¿Quién como tú, eterno Dios, vives por siempre? El gran yo soy, tu gran poder, quien puede igualar, incomparable Dios, eres inigual. ¿Quién como tú, Dios creador, el universo humano formó? La tierra, el mar, los cielos también, a ti la gloria hoy dará todo ser. Te damos gloria, Dios inigual, digno tú eres. De adorar, majestuoso Rey, soberano y fiel, te damos gloria hoy. Dios inigual, quien como tú, Dios de verdad, tu ley perfecta. Vida nos da, tu voluntad, siempre cumplirás, grandes señores, tu fidelidad. Quien como tú, Dios salvador, en Jesucristo, nos diste el perdón, murió en la cruz. Más vive hoy, digno el Cordero que resucitó. Te damos gloria, Dios inigual, digno tú eres. De adorar, majestuoso Rey, soberano y fiel, te damos gloria hoy, Dios inigual. De adorar, majestuoso Rey, soberano y fiel, te damos gloria hoy, Dios enigual, digno tú eres.